Música Ya pasaba mucho tiempo que no subió niveles de poder En esta ocasión pienso traer uno que ha sido pedido desde hace mucho tiempo La Marina es una organización militar marítima que se encarga de la protección de civiles Para lograrlo persiguen a los piratas con el fin de hacer justicia Dentro de la organización nos encontramos con muchos prodigios Personajes con un nivel de poder monstruoso que tienen como mayor ideal la justicia Su convicción los obliga a cumplir órdenes dentro de la organización Aunque estas vayan en contra de sus ideales El sistema de jerarquías de la Marina es muy complejo Ya tuve la dicha de explicarlo en un video Está muy interesante Les dejaré el link fijado en los comentarios y en la descripción del video Hoy me siento con bastantes ganas de hacer niveles de poder de la Marina Intentando hacer el video lo más completo posible Sin pasarme ningún detalle por alto Ya he subido bastantes niveles de poder de organizaciones Y de varias tripulaciones piratas Si este contenido es de tu agrado Te invito a que te suscribas No te arrepentirás Primeramente esta es mi opinión personal Y este video lo hago en base a mi criterio Puede que las opiniones contrasten un poco Ya que me ven la obligación de teorizar algunos niveles Quiero decir con anticipación que me baso en las actuaciones mostradas Para asignarles un nivel de poder Teniendo así argumentos para que quede lo mejor posible Nakamas Ya somos casi 15 mil suscriptores Gracias por el apoyo Dentro de esta organización hay muchos personajes con un nivel de poder monstruoso En la guerra contra los piratas de Shirohie Pudimos ver una gran actuación por parte de los almirantes Ahora luego del time skip Llegaron dos nuevos almirantes Fujitori y Ryokubyu Te recomiendo a que mires el video hasta el final Si el video será muy interesante Te invito a que te relajes Busques tu botana favorita y utilices audífonos Para una mejor apreciación Sin más que decir Empecemos con el video Aquí tenemos a Nezumi El marín que cubría a los piratas de Arlón Para que hiciesen de las suyas en la villa Kokoyashi Este marín rata es un oficial que ocupa el puesto de capitán De la décimo sexta división en el East Blue Claramente es un corrupto Su astucia e inteligencia son sus atributos Su nivel de poder es muy bajo Siendo derrotado por Zoro sin ningún esfuerzo Este corrupto le tomaría odio a los sombreros de paja Y daría un informe muy inflado Esto siendo el detonante de la primera recompensa de Luffy No tengo mucho más que decir Es lo más bajo de la marina Aquí tenemos a Reaper Fue el subordinado de mano de H.A. Morgan Luego de ser derrotado Este último asumió el mando de la base Shellstown en el East Blue Apoyo a Kobe en su sueño de convertirse en marín Durante un tiempo estuvo bajo su cuidado Luego Kobe y el Mepo se irían con Garp Para mejorar sus habilidades Reaper tiene un nivel de poder bajo En comparación de los esquemas normales de One Piece Pero al ser un comandante Damos por sentado que debe tener buenas habilidades de combate Aunque no para enfrentar a piratas de renombre Aquí tenemos a mano de H.A. Morgan Uno de los primeros villanos a los que enfrentó Luffy Un capitán que estuvo a cargo de la base de Shellstown Hasta que Zoro lo derrotó Es padre del Mepo Este capitán es muy cruel Teniendo sumida a la ciudad a la cual debía proteger Su fama es por ser alguien atroz Incluso mataba a los que se le oponían Su nivel de poder es considerable Obteniendo renombre en el Est Blue Pero no era lo suficientemente fuerte Como para plantarle cara al cazador de piratas Este marín fue muy icónico al comienzo del viaje de Luffy Luego de su derrota Terminaría siendo apresado Y al momento de trasladarlo Terminaría escapándose en una barca Aquí tenemos a Sharinguru Un capitán de la marina Que participó en la Bustel Call de Ennis Lobby Es usuario de la Shari Shari no Mi Una fruta del tipo paramesa Que le permite a su consumidor Girar sus extremidades Como si fueran ruedas Su nivel de poder es considerable Enfrentó a Frankie Pero terminó siendo derrotado muy fácilmente Algo muy curioso es que en el anime Utiliza una espada En lugar de su habilidad Se dice que este capitán Tiene un gran sentido de la justicia Claramente es fuerte Pero no como para enfrentar a Frankie Sigamos avanzando Aquí tenemos a Verygood Un capitán de la marina Que al igual que Sharinguru Participó en la Bustel Call de Ennis Lobby Se enfrentó a los sombreros de paja En el puente de la indecisión Es usuario de la Veryvery no Mi Una fruta del tipo paramesa Que le permite a su consumidor Convertir su cuerpo en esferas Al ser atacado Su nivel de poder es un tanto similar Al de Sharinguru Zoro lo cortó Y se convirtió en esferas Para luego enfrentar a Frankie Que lo terminaría derrotando Utilizaría su cabeza Como bala de cañón Contra los acorazados Posteriormente fue enviado Junto a otros marines Para detener a los miembros Del CP9 Pero terminó siendo derrotado Muy fácilmente Aquí tenemos a Gorila Un capitán de la marina Y el encargado de investigar El incidente de la pesadilla De Barujimoa Que fue ocasionado por Frankie Su cara es muy similar A la de un gorila Con patillas peludas Y una gran nariz Debido a su rango Es de suponer que tiene habilidades Como para aportar su rango de capitán Así como buenas habilidades De investigación Ya que fue enviado a Karakuri A investigar sobre el incidente Causado por Frankie Gorila con su equipo de búsqueda Encontraron un monstruo en llamas Que los terminó aterrando Este era Frankie en llamas Debido a este incidente Se inventó la leyenda De la sagrada bestia ardiente De Barujimoa Aquí tenemos a doble puño de hierro Fullbody Es un teniente comandante Bajo las órdenes De la contralmirante Hina Su primera aparición Fue en el arco del Barati Para ese momento Su rango era teniente Pero fue degradado Luego del incidente Que ocurrió en el restaurante Flotante Su nivel de poder Es reconocido en el Est Blue Ganando mucho renombre Como Marín Pero luego de lo ocurrido En el Barati Por su cobardía Sería degradado Por lo menos Logró aguantar Las patadas de Sanji Pero este no sería el fin Ya que seguiría esforzándose Hasta recuperar su rango Junto a Jango Derrotó a los piratas Tulipán En la mini historia De este hipnotista Junto a Jango Sería entrenado por Hina Mejorando sus habilidades Considerablemente Incluso Pudo tener una pelea breve Contra Luffy en Marínford Aquí tenemos a Jango El hipnotista El antiguo primer oficial De los piratas Kuro Actuó como un villano Junto al capitán Kuro En la Villa Sirup Actualmente Es un teniente Comandante de la Marina Bajo las órdenes De la contraalmirante Hina Su nivel de poder No es la gran cosa Ya que fue desmayado Por la ola De Haki del Rey De Luffy en Marínford Pero apartando esto Tiene una habilidad Excepcional En el hipnotismo Siendo un adversario Complicado Tuvo su propia Mini historia Que fue muy entretenida Termina uniéndose A la Marina Junto a Full Body Ya que ambos Se enamoran de Hina Aquí tenemos a Shu Un capitán de la Marina Que participó En la Busca del Col De Nislobi Es muy delgado Y tiene la cara Tapada con un velo Es usuario De la Sabi Sabinomi Una fruta Del tipo paramecia Que le permite Oxidar cualquier cosa Que toque Ningún espadachín promedio Puede hacerle frente O cualquier adversario Que utilice un arma De metal Llevó un enfrentamiento Contra Roronoa En el puente De la Indecisión Donde le terminó Oxidando la espada Yubashiri Incluso complicó De gran manera A este espadachín Pero intervino Usopp Derrotándolo Con una bola Explosiva a distancia Muy bien Sigamos avanzando Aquí tenemos A Tashigi Una espadachín Que actualmente Ostenta el puesto De capitana Y está al servicio Directo Del vicealmirante Smoker En la primera unidad Del G5 Tuvo actuación En Lockdown Aravasta Y Pan Hazard Poco a poco Se fue superando Y mejorando Su nivel de poder Es considerable Maneja dos De los tres tipos De Haki Y utiliza técnicas Del Rokushiki Con la espada Es muy habilidosa Utiliza el Litorium El estilo de una espada Verdaderamente Su nivel de poder Aumentó Luego del Time Skip Siendo capaz De llevar combates Directos Con espadachines De categoría Pienso con firmeza Que seguirá mejorando Sus habilidades Y ascenderá En cualquier momento Aquí tenemos A Yarizugi Un comodoro Que dirige La unidad 6 Del G5 Utiliza Unas botas De metal Es un espadachin Muy habilidoso Se encargó De hablarle A los padres De los niños Desaparecidos Que se llevó Cesar Para sus experimentos Su nivel de poder Es bastante alto En la mini historia De Karibu Vimos su fuerza Derrotó al novato Koribu Con una recompensa De más De 100 millones Y a sus hombres Algo que es digno De alguien fuerte El objetivo De Karibu Fue rescatar A su hermano Y lo logró Pero lastimosamente Karibu No llegaría muy lejos Ya que sería atrapado Por X-Drake Y llevado a la prisión De Udón En Wano Aquí tenemos A Tibón O bien conocido Como Cortabarcos Es un antiguo Caballero Que actualmente Ostenta el cargo De contralmirante De la marina Antes del Time Skip Era capitán Es un espadachin Muy poderoso Que tiene la cara Como una calavera Y el cuello Muy largo Es un marín Muy honorable Y no disfruta De la violencia Innecesaria Su arma característica Es una espada larga Llamada Bambú Su nivel de poder Es muy alto Cortando reyes Del mar Con mucha facilidad Su rango Habla bastante Por si solo Tuvo un enfrentamiento Directo Contra Zoro En las vías Del tren marítimo Durante la acualaguna Aunque Zoro Lo terminó derrotando Admitió Que es un digno Espadachin Y un gran rival Aquí tenemos Al Mepo El hijo de Morgan Actualmente Ostenta el rango De teniente Comandante De la marina Lo conocimos Al comienzo Del viaje De Luffy Luego de que Su padre Fuera encarcelado Se unió A la marina Junto a Kobe Posteriormente Se iría a entrenar Muy duro Con Garb Al sorprenderlo Estos dos jóvenes Marines Con una gran Determinación Su arma Característica Son unos cuchillos Kukri Siendo muy habilidoso Con ellos Despertó Haki De observación Pero no se conoce Su nivel de uso Su nivel de poder Es considerable Ya que logró Entablar Un breve enfrentamiento Contra Zoro En Water 7 Luego del time skip Sus habilidades Mejoraron de gran manera Al ser un discípulo De Garb Damos por sentado Que seguirá mejorando Y ascendiendo Aquí tenemos a Brownet Actualmente Ostenta el cargo De Comodoro De la marina Y es el encargado De colocarle Las recompensas A los piratas En Marineford Lo vimos Utilizando una espada Su manejo De información Y explicaciones De suma importancia Dentro de la organización Incluso Dirige reuniones De alta importancia Es uno De los cerebros De la organización Militar marítima El almirante En Flota Lo respeta De gran manera Por su manejo De información Y le confía La tarea De asignar recompensas Su nivel de poder No está muy claro Pero por su rango Podemos guiarnos Un poco Claramente Su fuerte Es la información Aquí tenemos a Hina Es una contraalmirante Que tiene mucho respeto Dentro de la organización Es de la misma promoción Que Smoker Claramente Es una mujer Con carácter Es usuaria De la Ori Ori no Mi Una fruta Del tipo paramecia Que le permite A su consumidor Encerrar en un cepo De acero Cualquier cosa Que toque También puede generar Barrotes de acero Como lo vimos En Marineford Así como endurecer Las partes De su cuerpo Su nivel de poder Es bastante alto Derrotó a Mr. Tu Sin problemas Y casi Encierra en sus Barrotes A Luffy En Marineford Luego del Time Skip Sus habilidades Mejoraron Ya que ascendió Sin duda Es una marine Muy perspicaz Ya estamos entrando A niveles más altos Nos encontramos Con cáncer Un vicealmirante De la marina Utiliza gafas Y tiene una cicatriz En el ojo izquierdo Cree de gran manera En la justicia Debido a su rango Es capaz De dirigir Una bustle call Junto a otros Vicealmirantes Su nivel de poder Es considerable Debido a que Ostenta El rango De vicealmirante Su manejo Del hacky Es desconocido Pero se confirma Que todos Los vicealmirantes Lo manejan Fue visto Por primera vez En la reunión Para colocarle La primera recompensa A Luffy Aún falta Información Sobre cáncer Pero por su cargo Puedo darle Este nivel Aquí tenemos A Mozambia Es un vicealmirante Que fue visto Por primera vez En la reunión De Marine Joyce Para reemplazar A Sil Crocodile Es de piel oscura Pelo corto Y tiene una cicatriz En el lado izquierdo De la cara Claramente Cree en la justicia Absoluta Y es capaz De dirigir Una Bustle Call Junto a otros Vicealmirantes Debió participar En Marineford Pero no se le vio Ni en el manga Ni en el anime Su nivel de poder Es alto Y tiene manejo Del hacky Pero su nivel Es promedio Ya que fue manipulado Por los hilos De Doflamingo Con mucha facilidad Para que luchase Contra Stainless Claramente El Oka Shishibukai Para ese momento Tiene un nivel mayor Al de un vicealmirante Promedio Aquí tenemos A Stainless Es un vicealmirante Que participó En la guerra De Marineford Contra los piratas De Shirohige Tiene bigote Es alto Y viste elegantemente Con un traje amarillo De rayas Sabemos Que tiene un fuerte Sentido de la justicia Lo vimos Por primera vez En el arco De Lockdown Mientras hablaba Con otros marines En Marineford Acerca de Luffy Y lo sucedido En Arlong Park Utiliza una katana Pero no se conoce Su habilidad Con ella Pero seguro Es alta Su nivel de poder Basándonos En su rango Debe ser alto Y es usuario Del Haki Puede liderar Un Abustel Conjunto a otros Vicealmirantes Luego de la abolición Del Oka Shishibukai Fue enviado A capturar A Boggy El payaso Aquí tenemos A Dálmata Es un vicealmirante De la marina Que participó En la guerra De Marineford Es usuario De una Zohan Que lo transforma En un perro Dálmata Aumentando de gran manera Su agilidad Fuerza Y destreza También puede usar Una forma híbrida Que sumada al Rokushiki Lo convierten En un terrible adversario Puede liderar Un Abustel Conjunto a otros Vicealmirantes Su nivel de poder Es alto Derrotó a Luffy Sin complicaciones También tuvo Una pelea Muy igualada Contra los hermanos De Kalvan Es usuario Del Haki Pero no se conoce Su nivel de uso Ya dicho esto Sigamos avanzando Aquí tenemos A Maynar Es un vicealmirante De la marina Que participó En el coliseo De Dres Rosa Con el alias De Cap Man Tiene un gran sentido De la justicia Estando fuertemente En contra De Doflamingo Puede liderar Una Abustel Con junto a otros Vicealmirantes Su nivel de poder Es considerable Habiendo conseguido Un rango alto En la organización Utiliza Haki Pero no se conoce Su nivel Derrotó De un solo golpe A Gambia Un pirata Con una recompensa De 67 millones Miembro del Bartok Club Posteriormente Sería derrotado Por Bartolomeo Sin muchas complicaciones Pero demuestra Resistencia Ya que logró Recuperarse Fue un acompañante De Fujitora Durante los Hechos De Dres Rosa Aquí tenemos A Bastil También conocido Como Cortatiburones Es un vicealmirante De la marina Utiliza una máscara Gris Con numerosos Agujeros Y Cuernos Tiene una gran capacidad De liderazgo Comandando escuadrones Por sí mismo Como lo vimos En Dres Rosa Puede dirigir Una Bustel Junto a otros Vicealmirantes Su fuerza Es muy notoria Levantando una espada Muy grande Con la que corta Edificios Como si de mantequilla Se tratase Su arma característica Se llama Samekiri Bocho Utiliza Dos de los Tres tipos De Haki Su nivel de poder Es bastante alto Sintiéndose Muy confiado De llevar un enfrentamiento Contra Sabo Pero terminó siendo derrotado Con mucha facilidad Claro No enfrentaba Cualquier enemigo Y era de esperarse El resultado Aquí tenemos A Yamakai Un vicealmirante De la marina Que siempre Muestra una sonrisa Aunque la situación Sea crítica Fue visto Por primera vez En la Bustel Call De Ennis Lobby Y también Hizo presencia En Marineford Tiene muchos años Dentro de la organización Ya en la época dorada Era contra almirante Puede dirigir Una Bustel Call Junto a otros Vicealmirantes Y tiene manejo Del Haki Aunque no se sabe Con que nivel Su arma característica Es una katana Su nivel de poder Es un tanto misterioso Pero basándonos En su antigüedad Y el puesto Que ostenta Puedo decir Que es de los Más fuertes Dentro de la organización Aquí tenemos A Smoker También conocido Como el cazador blanco Al comienzo Del viaje de Luffy Ostentaba el puesto De capitán De la base Del Lockdown Y actualmente Es un vicealmirante Y líder Del G5 Tuvo participación En Lockdown Arabasta Marineford Y Punk Hazard No sigue los ideales De la justicia Absoluta Prefiere guiarse Por su escala De valores En contraste Del actual Almirante En flota Es usuario De la Moku Mokunomi Una logia Que le permite A su consumidor Convertirse en humo Y generarlo Puede cambiar La densidad De este Para apresar A sus enemigos Utiliza dos De los tres Tipos De Haki Y su arma Característica Es el Nanashaku Jitte Con la punta De Kairoseki Su nivel De poder Es muy alto Siendo un terrible Enemigo Con una habilidad Increíble En Pan Hazard Fue derrotado Por Vergo Pero logró Plantarle cara Llevando una pelea Disputada Aquí tenemos A Strapberry Es un vicealmirante De la marina Que participó En la bustel Col De Ennis Lobby Y en la guerra De Marineford Su cabeza Es muy alargada Y su barba Es muy larga Sigue la justicia Moral Ayudando a los Que estaban Atrapados En Ennis Lobby Antes de atacar Puede liderar Un abustel Col Junto a otros Vicealmirantes Utiliza Haki Pero se desconoce Su nivel de uso Su arma Característica Son dos espadas Idénticas Su nivel de poder Es muy alto Logró detener Un ataque De Jinbei Cuando ostentaba El puesto De Contraalmirante Fue uno de los Que acabó Con la vida De Fisher Tiger Claramente Strapberry Es muy fuerte Aquí tenemos A Doberman Es un vicealmirante De la marina Que participó En la bustel Col De Ennis Lobby Tiene varias Cicatrices En la cara En forma de X Sigue con mucha Firmeza La justicia Absoluta Diciendo En la guerra Que ignoraran A los heridos Y siguieran Luchando Puede liderar Una bustel Col Junto a otros Vicealmirantes Es usuario Del Haki Se desconoce Su nivel De uso Su arma Característica Es una espada Su nivel De poder Es considerable En la guerra Luchó En igual De condiciones Contra Mack Guy Un reconocido Pirata Del nuevo Mundo Con la entrada De Shanks No podía creerse La decisión De Sengoku De detener La guerra Muy bien Sigamos avanzando Aquí tenemos A Kobe Actualmente Es un capitán De la marina Y es miembro Del escuadrón Sword Hiderado Por X-Drake Es reconocido Como un héroe Por el incidente De Rockyport Antes Del Tain Skip Formaba parte Del equipo De Gar Siendo su Aperendiz Junto al Mepo Este capitán Utiliza El Rokushiki A la perfección Y maneja Haki De observación De muy buen Nivel Su nivel De poder Es muy alto Teniendo mucha Confianza Dentro De la organización Ya que fue enviado A capturar A Boa Hancock Que no es nada débil Kobe tiene mucho potencial Y seguirá ascendiendo Mantiene una profunda Amistad con Luffy Por haberlo apoyado Y ayudado a convertirse En Marín Verdaderamente Kobe está Para grandes cosas Aquí tenemos A Vergo También conocido Como el Diablo Del Bambú Ocupaba el puesto De vicealmirante Y líder Del G5 Actuaba Como doble agente Para los piratas Don Quijote Donde ocupaba El Trono De Corazón Vergo Es un ser Muy despiadado Con un nivel De poder Sumamente alto Es muy astuto Desconfiando De Cesar Infiltrando A Monet En sus laboratorios Su arma Característica Es un bambú Su nivel De poder Es bestial Manejando El Rokushiki Con gran categoría Y manejando Dos de los Tres tipos De Haki Se especializa En el de armadura Sus capacidades Físicas Son a otro nivel Derrotó A Smoker Y venció A Lao En varias ocasiones Pero el cirujano De la muerte Lo terminó Venciendo Y perdió La vida En la explosión Del laboratorio Aquí tenemos A X-Drake Pero tú te preguntarás ¿Qué hace aquí Si es un supernova De la peor generación? Ya te explico Es el líder Del escuadrón Especial Sword Y actuaba Como doble agente Siendo capitán De los piratas Drake Y miembro Del Tobirropo Dentro de los piratas Bestia Lastimosamente Fue descubierto Y se vio obligado A formar Una alianza Con Luffy Fue el que informó Al cuartel general De la marina Acerca de la alianza Entre Kaido Y Big Mom X-Drake Es usuario De una soam prehistórica La Ryu Ryu Modelo Alosaurius Que le permite A su consumidor Convertirse Parcialmente O completamente En un Alosaurius Es usuario Del hacky De armadura Con el cual Derrotó Fácilmente A Karibú Sus armas Características Son un sable Y un hacha De cuatro puntas Sin ninguna duda Su nivel de poder Es muy alto Aquí tenemos A la Croix Es un vicealmirante De la marina Y pertenece Al escuadrón De gigantes Siendo uno De ellos Tiene un fuerte Sentido De la justicia Absoluta Diciéndole A sus subordinados Que no les temblara El pulso Sus capacidades Físicas Son increíblemente Altas Siendo un gigante Y portando Una espada De gran tamaño Según la marina Todos los Vicealmirantes Manejan hacky Así que la Croix Lo domina Su nivel de poder Es una barbaridad Mandando a volar Por los aires A los piratas Tuvo un enfrentamiento Contra Lidl Oars Juniors Pero terminó Siendo derrotado Claramente Es muy fuerte Al terminar la guerra Aún se encontraba En buenas condiciones Aquí tenemos a Longs Es un vicealmirante De la marina Que pertenece Al escuadrón De gigantes Siendo uno De ellos Utiliza una máscara Medieval Y tiene el pelo Largo Al igual que sus Compañeros Tiene un fuerte Sentido de la justicia Y tiene la confianza Suficiente Como para enfrentar A Shirohige Directamente Su arma característica Es un hacha gigante La cual maneja Con mucha categoría Es usuario Del hacky Pero se desconoce Su nivel de uso Su resistencia Es increíble Ya que pudo aguantar El ataque De Lidl Oars Juniors Sus capacidades físicas Están a otra categoría Su nivel de poder Es sumamente alto Pero terminó Siendo derrotado Por Shirohige Con un ataque Sumamente potente Con su habilidad Que le impactó En la cabeza Rompiéndole la máscara Aquí tenemos a Comil Es un vicealmirante De la marina Y comandante De la base del G2 Apoya la justicia moral En contraste Del almirante En flota Su primera aparición Fue en la mini historia De Ace Puede liderar Una bustle call Junto a otros Vicealmirantes Según lo dicho Por el Dr. Fishbonen Todos los vicealmirantes Son usuarios Del hacky Así que Comil También lo maneja Su nivel de poder Es muy alto Ace Al verlo Decidió huir Y eso que hablamos Del segundo comandante De división De los piratas De Shirohige Con una recompensa De 550 millones Comil Está en lo más alto De la organización Siendo muy fuerte También hizo presencia Para apoyar a la marina En Marineford Y lo vimos Usando dos espadas Aquí tenemos a Momonga Es un vicealmirante De la marina Y comandante De la base del G1 Participó en la bustle call De Ennis Lobby Y en la guerra De Marineford Contra los piratas De Shirohige Puede liderar Una bustle call Junto a otros Vicealmirantes Es muy astuto Ya que consiguió La forma de que no le afectase La habilidad de Hancock Momonga es muy serio Y le interesa El bienestar De sus subordinados Es un gran espadachín Y maneja Dos de los tres tipos De Haki Pero se desconoce Su nivel de uso Maneja el Rokushiki Siendo un luchador Muy completo Su nivel de poder Es muy alto Derrotó a Luffy Muy fácilmente Propinándole un corte Con su espada Pero llegaría a Doma Un pirata famoso Del nuevo mundo Y lleva un enfrentamiento Parejo Muy bien Sigamos avanzando Aquí tenemos Al gigante John Es un vicealmirante Y el primer gigante En alistarse En la marina Es muy leal Y estaba dispuesto A dar su vida En batalla Es un espadachín Muy habilidoso Puede liderar Una bustle call Junto a otros Vicealmirantes Maneja el Haki Pero se desconoce Su nivel de uso Sus capacidades físicas Son bestiales Por el hecho De ser gigante Confía plenamente En sí mismo Ya que decidió Hacerle frente A Shirohige Siendo el hombre Más poderoso Del mundo Para ese momento Su nivel de poder Debe ser muy alto Pero no pudimos Apreciar de lleno Sus habilidades Ya que terminó Siendo derrotado Muy fácilmente Por el emperador Utilizó su habilidad Y con una onda De choque Lo dejó fuera de combate Aquí tenemos A Onigumo Es un vicealmirante De la marina Que participó En la bustle Call De Ennis Lobby Y en la guerra De Marineford Es un usuario De una zone Que le permite A su consumidor Convertirse En una araña O un híbrido Entre humano Y araña Pudiendo tener Tres pares Más de brazos Pudiendo usar El Hattori El estilo De ocho espadas Con el cual Vence una gran cantidad De enemigos Es usuario Del Haki De armadura Ya que logró Dañar a Marco Siendo este Un usuario Puede liderar Un austral Junto a otros Vicealmirantes Claramente Tiene un fuerte Ideal Con la justicia Absoluta Su nivel De poder Es una barbaridad Logró Inmovilizar A Marco El Fénix Siendo este El primer Comandante De división De los piratas De Shirohige Se acercó sigilosamente Y lo apresó Con esposas De Kairoseki Aquí tenemos A Sentomaru Es el capitán De la unidad Científica Del cuartel General De la Marina Y el guardaespaldas Del Dr. Vegapunk Su lema Es que es la persona Con la boca Más cerrada Del mundo Su arma característica Es un hacha Muy grande Que solo utiliza Contra enemigos De gran tamaño Es usuario De dos De los tres Tipos de Haki Y se especializa En el de armadura Avanzado Siendo capaz De dañar A usuarios Sin tocarlos Propinándoles Mucho daño Así como Su gran ofensiva Tiene su defensa Luffy no logró Tocarlo Su nivel de poder Es muy alto Siendo muy veloz Y con ataques Muy potentes Con Haki de armadura Avanzado Tanto en el archipiélago Sabondi Como en Marineford Hizo de las suyas Demostrando así Su gran nivel Siempre lo acompañan Los pacifistas Aquí tenemos Aguion Mejor conocida Como Momousagi Es una vicealmirante De la marina Que fue vista Por primera vez En el arco Del Revely Puede liderar Una bustel Conjunto a otros Vicealmirantes Tiene una Meitou Llamada Kompira Utiliza Haki Pero se desconoce Su nivel de uso Quiero que presten Mucha atención En esto Fue candidata Para ocupar El puesto vacante De almirante Que dejaba Kusan Esto hablando Muy positivamente De sus habilidades Dándonos a entender Que es muy fuerte A pesar de que A últimas estancias No fue seleccionada Puedo decir con seguridad Que es alguien fuerte Aquí tenemos A Tokikake También conocido Como Chaton Es un vicealmirante De la marina Que tiene una Increíble debilidad Por las mujeres Fue visto Por primera vez En el arco Del Revely Puede liderar Una bustel Conjunto a otros Vicealmirantes Utiliza Haki Pero se desconoce Su nivel de uso Durante el salto Temporal Fue uno De los principales Candidatos Para ocupar El puesto De almirante Pero en últimas Le dieron El puesto A Fujitora Y a Ryokubyu Claramente Su nivel De poder Es muy alto Siendo considerado Como candidato Para ostentar El puesto De almirante Que verdaderamente No es cualquier cosa Aquí tenemos A Zuru Conocida como La gran oficial De personal Es una vicealmirante De la marina Y fue subordinada Directa de Sengoku Cuando era almirante En flota Su ideal Es la justicia Limpia Es usuaria De la Woshu Woshu no Mi Una fruta Del tipo Paramesia Que le permite A su consumidora Lavar Colgar Y secar A sus oponentes Dejándolos Fuera de combate Utiliza Dos de los Tres tipos De Haki Y se desconoce Su nivel de uso Proviene De la época De la época De la época Dorada Puede liderar Una Bustel Col Junto a otros Vicealmirantes Su nivel De poder Es muy alto A pesar De su edad Es muy reconocida Dentro de la organización Por haber ayudado A Garg Y Sengoku En sus persecuciones A Goldie Roger Y Edward Newt Gate Zuru Es lo suficientemente Fuerte Como para infundir Miedo En Doflamingo Antes Que se uniese Al Ouka Shishibukai Aquí tenemos A Sengoku El Buda Ocupaba el puesto De almirante En flota Antes Del Dain Skip Y actualmente Es el inspector General De la Marina Es un gran Maestro Estratega Y figura De la época Dorada Su modelo De justicia Es más Flexible Que el de Sakazuki Es usuario De la Hito Hito Modelo Daibukzu Una zona Que le permite A su consumidor Convertirse En un Buda Gigante Es uno De los pocos Usuarios De los Tres tipos De Haki También Puede usar El Rokushiki Su nivel De poder Es el de Una leyenda Viviente Luchó Contra Los piratas Más Grandes De la Época Dorada Y Reconocían Su poder En una ocasión Roger Resaltó Que dentro De la Marina Solo Gar Y Sengoku Valían La pena Claramente Es muy Fuerte Aunque Ahora Su trabajo Sea El de Encontrar Nuevos Reclutas E Instruirlos Ya Estamos Entrando A los Puestos Más Altos Aquí Tenemos A Ryokugyu También Conocido Como Gren Bull Es un Durante El Times Kip Tiene El Pelo Largo Y Despeinado Es Muy Relajado Y Perezoso Ya Que Toma Todo Con Una Actitud Despreocupada Algo Muy Interesante Es Que Tiene Un Ayuno De Tres Años Y Dijo Que Lo Dejaba Si Una Mujer Lo Invitaba A Comer Durante El Reverie Junto A Fugitora Enfrentaron A Los Revolucionarios En Marine Joyce Aunque Green Bull Sigue Siendo Un Tipo Misterioso Puedo Asegurar Que Su Nivel De Poder Es Muy Alto Segundo Flamingo Su Poder Es Similar Al De Fujitora Y Los Tildo Como Bestias Claramente Es Usuario Del Haki Aquí Tenemos A Isho Fujitora Es Un Almirante De La Marina Algo Muy Llamativo Es Que Ciego Es Un Espadachin Con Increíbles Habilidades Su Arma Característica Es Una Shikomizue Es Usuario De La Sushi Sushinomi Una Fruta Del Tipo Paramese Que Le Permite A Su Consumidor Manipular La Gravedad A Voluntad Mediante El Envío De Fuerzas Gravitacionales O Antigravitacionales Esta Habilidad La Ha Explotado Tanto Que Puede Incluso Hacer Caer Meteoritos Sin Mucho Es Fuerzo Esto Sumado A Su Habilidad Con La Espada Lo Convierten En Un Adversario Imposible De Derrotar Utiliza Dos De Los Tres Tipos De Haki Y Se Especializa En El De Observación Ya Que Compensa Su Ceguera Pudiendo Incluso Ver La Intención De Las Personas Y Escuchar Sus Pensamientos Su Ideal Es La Justicia Ciega Siendo Una Justicia Idealizada E Imparcial Su Nivel De Poder Es El De Una Bestia Con Capacidades Que Sobrepasan A Cualquier Enemigo Pudo Luchar Contra Sabo El Segundo Al Mando Del Ejército Revolucionario Y No Tener Complicaciones Esta Sin Duda A Otro Nivel Una Verdadera Bestia Aqui Tenemos A Kusan Aokiji Fue Un Antiguo Marín Ocupaba El Puesto De Almirante Antes Del Time Skip Es Usuario De La Hie Hien Omi Una Logia Que Le Permita A Su Consumidor Convertirse En Hielo Y Generarlo Esta Habilidad La Explotó Al Punto De Poder Congelar El Mar Su Ideal Es La Justicia Perezosa Siendo Mas Humanitario Y Tolerante Utiliza Dos De Los Tres Tipos De Haki A Un Increíble Nivel Su Nivel De Poder Es Una Monstruosidad En Pelea Con Akainu Para Ocupar El Puesto De Almirante En Flota Pero Según El Informe De La Marina Terminó Siendo Derrotado Y Dejó La Organización Por Su Distinta Visión De La Justicia Aquí Tenemos A Borsalino Kizaru Es Un Almirante De La Marina Y El Único Que Conservó Su Puesto Luego Del Time Skip Su Postulado Ideológico Es La Justicia Incierta Ya Que No Está Ligada A Un Principios Inamovibles Ni A La Razón Sino A La Elección Personal Es Usuario De La Pika Pika No Mi Una Logia Que Le Permite Al Consumidor Transformar Su Cuerpo En Luz Y Manipularla Así Como Disparar Ráfagas De Energía Con Extrema Precisión Su Habilidad Es Increíblemente Destructiva Dejando Mucho Caos Verdaderamente Una Bestialidad En El Archipiélago Sabondi Derrotó A Cinco Super Novas En Un Abrir Y Cerrar De Ojos En Marineford Luchó Contra Marco En Igual De Condiciones Y Fue Capaz De Detener El Arma De Shirohige Con Un Pie Su Velocidad Es La De La Luz Y Su Fuerza Es Abrumadora Tuvo La Confianza De Pedirle A Kainu Que Lo Enviase A Wano Indudablemente Es Un Monstruo Aquí Tenemos A Sakazuki Mejor Conocido Como Akainu Antes Del Time Skip Ostentaba El Puesto De Almirante Y Actualmente Es El Almirante En Flota Su Postulado Ideológico Es La Justicia Exhaustiva La Cual Defiende La Persecución De Los Crímenes Hasta Sus Últimas Consecuencias Es Usuario De La Magu Magunomi Una Logia Que Le Permite Al Consumidor Transformar Su Cuerpo En Magma Y Manipularlo Es Considerada La Habilidad Con Mayor Poder Ofensivo Superando Con Creces A La Mera Mera Es Usuario De Dos De Los Tres Tipos De Haki Su Resistencia Es Muy Notable Ya Que Recibió Incontables Ataques De Shirohige Con Su Habilidad Y Logró Mantenerse En Pie Su Nivel De Poder Es El De Un Monstru Siendo El Unico De Los Almirantes Que Se Enfrentó Directamente Contra Shirohige Y Vivió Para Contarlo Claramente Estaba Escalones Por Debajo Del Hombre Más Fuerte Pero Luchó Con Mucha Entrega Luego De La Guerra Lucharía Contra Okiji Por El Puesto De Almirante En Flota Y Resultaría Vencedor Aquí Tenemos A Monkey Digar El Héroe De La Marina Es Un Vice Almirante Y Una Figura De La Época Dorada Siendo El Único Capaz De Enfrentar Directamente Al Rey De Los Piratas No Quiso Ascender Solo Por El Hecho De Ser Guarda Espaldas De Los Dragones Celestiales Es Padre De Dragon Así Como Abuelo De Luffy Y Ace Utiliza Dos De Los Tres Tipos De Haki Y Puedo Asegurar Que El Tercero Al Nivel Más Alto Dentro De La Marina Pudiendo Rivalizar Con Piratas Legendarios Su Nivel De Poder Es Increíblemente Alto Junto A Los Piratas De Roger Enfrento A Los Piratas Más Grandes De La Historia A La Tripulación Liderada Por Rox D. Sebeck Y Salieron Victoriosos Del Reconocido Incidente De Wood Valley Sus Increíbles Hazañas Son Contadas Por Todo El Mundo Y Es Muy Reconocido En Los Mares Sin Ninguna Duda El Marin Más Poderoso Y Este Fue Mi Niveles De Poder De La Marina Intentando Hacer El Video Lo Más Completo Posible Sin Pasarme Ningún Detalle Por Alto Este Video Es Muy Especial Siendo Uno De Los Más Pedidos Del Canal Te Invito A Que Te Suscribas Si Te Gusta One Piece Ya Que Subo Bastantes Videos De Esta Magnífica Serie Quiero Que Me Dejes Tu Opinión Acerca De Este Video Y Tu Recomendación Para El Próximo Sin Duda Alguna Este Video No Sería Nada Sin Tu Comentario Si Te Gusto El Video Me Gusta Que Me Dejara Saber De Debajo En Los Comentarios Dejame Un Buen Like Ya Que Me Subir Más Vídeos De One Piece Suscribete Para No Perderte Mis Próximos Videos Gracias Por Llegar Hasta Esta Parte Soy Miguel De Vicente Te Mando Un Abrazo Hasta La Próxima Llegar 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 Llegar